Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shulato y continuamos con más F que en la ciudadela entregando las misiones secundarias y terminando a ver si vamos avanzando ¿Qué te pasa? 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 Aquí, comandante, por tus problemas. Ahora, si me disculpas, debería ir a ver lo que está en estos discos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Puedes darme una refund o no? ¿Tienes tu prueba de compra? ¿Qué? No, 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 no creo que nunca me dices uno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No me ayudas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué colonias te hablas? Je Oh, mi error, Earthclan Me asumí que No importa ¿Pheros? ¿Noveria? Bueno, si aún no has escuchado de ellos Estoy seguro que pronto Si, dentro de poco me toca ir ya Seguir haciendo la historia principal Mis productos están disponibles a todos Me gustaría saber más sobre Feros Es un mundo antiguo Oooo Feroz va a servir entonces Los humanos son los primeros para colonizarlo Pero son los más recientes Hmm Acabo de que no he escuchado de mi contacto en ese planeta Hace algún tiempo Ah, bueno Estoy seguro que está bien Ok, muéveme lo que tienes Muy excelente Estoy seguro que encontrarás algo agradable No Bueno, pero te voy a comprar esto ¿Qué dices? ¿29.000? ¿Qué dices? ¿29.000? Hijo de puta, qué chorizo Ah bueno, esto ya lo puedo vender también Ya lo puedo vender todo Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el dinero Sí ¿Eso realmente? ¿Eso es el Comandante Shepard? El héroe de Eden Prime Estoy muy orgulloso de conocerte Muy orgulloso de conocerte Muy orgulloso de conocerte Muy orgulloso de conocerte ¿Y tú eres? Mi nombre es Conrad Conrad Verner Dicen que has matado más de 100 gafos en Eden Prime Sí Sí Para que sea Sí 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 P postal Sí 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 Esto sigue bien con lo suyo ¿Qué tío más estúpido? Pero, ayuda Yeah ¡Ah! ¡Ah! ¿Van? ¡No es mejor que se comparte ahi que esto? ¡Eh! ¡Vasани este dinero? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está en 품pción! ¡Qué le digo! ¡Porque no lo retúe? No, no me voy a no abrir Estoy intrigado, tiene más emoción eso que el resto de acaba, ¿le devolverá el objeto al final o no? Ahí se ha quedado ya. Ya volveremos luego a ver si ha conseguido venderlo o no. Dios, estoy de los nervios, ¿se lo devolverá? ¿No se lo devolverá? ¿Te liarán a hostias? No me lo agradezco nunca. No me agradezco nunca por salvarme de los fogos de Fist, comandante. No sé qué hubiera sucedido si no hubieras estado allí. Estoy muy contento de que no estuvieras afectada. Me también. ¿Alguien había algo que necesitabas? ¿Eres un doctor? ¿Cómo terminaste aquí en la Citadel? Mis padres me trajeron aquí cuando era joven. Mi padre era un médico con la Alianza. Me he elegido mantener la tradición médica, pero no el militar. Arreglar soldados no es mi idea de divertido. Vale, vamos a ver qué me vendes. Voy a ver lo que tienes para vender. Claro. Mejorar armadura. Mejorar armadura 8. Mejorar armadura 8. Ah! No vendes nada más. No hay nada, vámonos Yep, ahí hay yo Que no he investigado tampoco Y no vamos a ningún sitio Que quiero ir andando a todos lados Para ver si encontramos todos los Todos los exploradores estos Y al Presidium, al Flux Y vamos al Flux Luego, luego vamos al Presidium Callejón Mejor vamos al Callejón primero Eh, buena decisión De aquí vamos al Antlo de Chorra Es donde al principio nos atacaron Vamos a mirar ahí Ahí hay una misión ¿Qué pasa? Sí A million light years From where humanity began And we walk into a bar filled with men Drilling over half-naked women She's the best of the stage Only decide if that's funny or sad Dancers are highly respected among my people But I get the feeling these women Are not held in high esteem I got business here, but not with you Fua, ya ves Esto porque no lo habíamos robado antes Por aquí no hay nada más El Antlo de Chorra ya está analizado Ahora vámonos a esa misión y a ese vendedor Vamos a ver que tienes Bueno, vamos a ver Armaduras no humanas La Kuriana Esta solo puede llevar Ligeras, ¿no? Con razón se me moría tan rápido Vamos a ver 117.000 Vale A ver Tali Oh, dear Va mucho mejor en negro A ver En objetos estándar Si vende alguna licencia Vende dos licencias Que no es lo mismo Y aquí tenemos una misión No, no, no Hijo de puta, con dos guardias Un herramienta que realmente puede obtener la lectura de los guardias ¿Qué es tan especial sobre eso? Los guardias son casi imposibles para escalar, y no puedes capturarlos o obtener imágenes Ellos solo se destructan Después de décadas aquí, todavía no sabemos nada sobre ellos ¿No ves? Nosotros los primeros a escalar, nunca Viste eso mismo, comandante Sabes que podemos hacerlo ¿Por qué tratas de matar a tu partner? No estoy tratando de matar a tu partner El trabajo de la gente fue diseminar nuestros primeros descubrimientos Pero, decidió mantener el dato para él mismo Tal vez para venderlo No sé Entonces, solo tratamos de recuperar lo que Jalit already stole Nosotros perdimos la cabeza No podemos dejar una oportunidad como esta pasar por nosotros Comandante Si simplemente continúe agregando el dato para mí Imagina lo que podríamos aprender Y no tendremos un poco de beneficio mismo, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡Bueno! ¡Ya estamos! ¡Vámonos! Y hemos llegado al mismo sitio de antes Que hay que irse al presidium Y el otro se ha ido Y este sigue aquí sin poder devolver lo suyo ¡Ay! ¡Ay! Pobrecito mío Por cierto, ¿cuántos? Eh... ¿Cuántos llevamos? ¡Siete de veintiuno todavía! ¡Ay! 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 Yo juraría que llevábamos bastantes más Por aquí a donde vamos Por aquí a donde vamos Al flux Y al presidium Vámonos al presidium No, ascensor, no Estas no me hablan en el ascensor Son muy estúpidas Sí Oh, está siendo amable Es raro Es raro Aquí hay otro ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? Exacto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, vas a emborracharlo Que se muera Ya No es un problema Tú eres un buen niño, ¿sabes eso? Gracias Si no quieres venir y hablar Yo estaré aquí ¿Eh? No puedo conseguir un ticket a casa, ¿verdad? Ay... Menos mal que he subido la virtud al menos Ah, no, eran ellas, vale A ver... ¿Más ascenso? Ah, vale Ah, vale Venga vas, chicas Hablad Hablad, decidme algo Sí Ey, Tally He oído un rumor Que, bajo esos vestidos Los yucorianos son parcialmente sintéticos No, viviendo en el medio limpiado De la flotilla Se ha teatralizado Nuestros sistemas du Blessing Los vestidos deطedas Se protegen contra enfermedades Pero te al menos Te hace parecer un gueto No me lo digo Lo que molan los Guets La puta raza superior Pero me mola que estas todos hablen entre ellas Paparapapam Vale Y Hacia donde hay que ir Vamos a hablar con Avina ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué no puede actuar en una forma ordinaria y jurídica? Deberías ser más tolerante. Es solo tratando de expresar sus creencias. No soy un razonable. El Hanar es libre de espantar su nesquencia cuando compra un permiso evangélico. Entonces, si el Hanar obtiene un permiso, ¿está permitido a prestar? Ahora, los evangélicos evangélicos deben seguir las reglas. Hay áreas específicas donde prestar es legal. La falta de seguir las reglas resulta en la forfección de la licencia. ¿Qué es el objetivo de los evangélicos evangélicos? Deberías que los evangélicos evangélicos se registren por un permiso, se mantienen los desiguales. Se mantienen el área segura. El citadel es demasiado importante para ser una batalla para una guerra religiosa. ¿Por qué no te arrestas el Hanar? Me podría arrestar el Jellie, pero mi superior ha pedido que encontrara una solución, que no hagas el Hanar. Hanar se convierte... vocales... cuando se sienten que sus creencias religiosas están supuestos. Si te gustaría, me podría hablar con el Hanar para ti. No. 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 Ni. No. Ni. 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 y se despegue ahora, y no va a entrar en el Presidium de nuevo. Veo que el Hanar ha dejado. Gracias. Feliz de ayudar. Aquí, por tu asistencia en este caso. Ahora, si me excusas, debería reportar a mis superiores. Ok, adiós. Una misión rápida y fácil. A ver. Este cuidador faltaba. En la torre de la Ciudadela albían dos logros así. Venga, a hablar. Venga, en un reporte después de hoy. Emily Wong investiga la corrupción en la Ciudadela. Y descubre una sindicato de crimen. Qué rápido la he ayudado. Acabo de darle las notas y ya tiene el reportaje hecho. No, nada. Ellas no hablan. Pero nada, ellas no hablan. Aquí tengo una misión también. No, nada. Tienes que estarás aumentando. Estoy para un descanso. He hablado con alguien más, si necesitas algo. Tengo mucho en mi ámbito. he encontrado el cuerpo de tu hermano el barco fue atacado por los privados ¿Willems muerto? creo que hay cuando te juntas con un corsario cuando el barco se salió de contacto solo sabía pero esperaba que pueda ser vivo me lo siento por la perdida gracias por encontrarlo es mejor saber de una manera o de otra es lo que dicen ¿no? ok por favor disculpe tengo que ir a hacer reuniones para su funeral ok dios no ha matado nada cabrón aquí a ver si hay algún algún bicho feo de esos y hay uno ahí tengo otra misión para entregar no 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 muy bien muy bien no 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 os he dicho que había otro cuidador por aquí cerca ¿verdad? ¿verdad? ah no vale que este era el que estaba desactivado cuando me dio las misiones el otro que te pasa chile que te pasa chile creo que todos estos puestos no son solo para la conferencia se hacen para buenas posiciones defensivas si este lugar se ataca ¿Qué piensan llevar estas dos, no? Mira, ahí había uno escondido. Sí que es grande la mierda de la Ciudadela. Bueno, no la Ciudadela en sí, porque esto es solamente la torre. Y no se ve ninguno. Están hablando de Saren... ¿Dónde estará escondido? Bueno, sé, pero estoy muy ocupado haciendo misiones secundarias ahora mismo. Hace como... Tres horas que no hacemos misiones normales. Nada, ya están cansados de hablar. Los técnicos de Presidio están difíciles de entender por qué un sistema de computación se desplazó recientemente. Los técnicos están notificados de lo que causó la maldición, o incluso de lo que el sistema era originalmente diseñado para hacer. El CSEC está investigando el posible vandalismo o misuse de propiedades públicas. Entonces, ahí tenemos el emporio, ahí tenemos misiones... Pues vamos al emporio. Vamos al emporio y paramos para cenar y luego continuamos. Ahora, ¿qué te pasa a ti, Tali? Los protesos obviamente entendieron el valor de la estética de los relaciones de los relaciones. Lo que los cuárians aprendemos a apreciar durante nuestros viajes. Esos 다른 monstruos que nos ayudó a hacer. No, no, no. A veces por que os explica la costa? No, no. No, no, no. Entonces, míg, no, no. No, no, no... No, no, no. No hay ningún cuidador Pero tenemos aquí al amigo Esto ya lo hemos hablado Objeto único Objeto único, joder, pues sí que hay objetos únicos Pues venga Guardadlo por aquí Sed buenos, sed felices Y nos vemos en la siguiente Estoy teniendo, tengo que preguntarle Acho que esto es toda la señora Aquí estamos anders Por donde estrés Digo, aquí. El número de las productive Aguantar el número Quelquita Gracias.